Esta semana en Gobierno en Acción Se llevó a cabo el cierre de gestión 2017. El secretario de Gobierno, Miguel Uribe Turbay, presentó en compañía de los subsecretarios de la entidad los logros obtenidos este año y los planes de la administración del alcalde Enrique Peñalosa para seguir construyendo la nueva Bogotá. Realizamos el Consejo Distrital Afro para presentar el decreto de acciones afirmativas y conversar sobre los retos y metas del 2017 para de esta manera seguir materializando una ciudad incluyente y equitativa. Junto a las entidades distritales socializamos con los comerciantes y vecinos del sector el proyecto de Transmilenio por la Carrera Séptima, proyecto que busca disminuir la congestión, mejorar la movilidad para quienes van en transporte público y en carros particulares. Se llevó a cabo el último biciparche del año. Más de 60 personas asistieron al recorrido por el centro de la ciudad con el fin de celebrar e incentivar el uso de la bici en la ciudad. Esta semana dimos inicio a la campaña Piense bien dónde pasará la Navidad, nunca toque la pólvora, donde la administración quiere sensibilizar a menores de edad, jóvenes, padres de familia e instituciones sobre los peligros de la pólvora y sus consecuencias. La administración distrital ratificó el horario que regula el expendio de bebidas alcohólicas en la capital de la República. El nuevo horario permitido será a partir de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. 317 defensores y defensoras de derechos humanos se inscribieron al programa de becas para su profesionalización. Los 100 ciudadanos que resulten beneficiados realizarán procesos de educación en universidades formales financiados por el distrito. Seguimos trabajando por una Bogotá mejor para todos.